... Cuando yo llegué aquí al Ayuntamiento de Madrid propusimos desde el área que yo dirigía en ese momento establecer un premio y a mí desde luego me pareció que el nombre que era más representativo de lo que había supuesto la lucha de la mujer era el de Clara Campoamor. Victoria Prego representa a esas mujeres que son pioneras en la incorporación de la mujer a una tarea como es el periodismo y que representa además de manera muy clara los valores de la transición. Mientras las mujeres españolas estén discriminadas por el hecho de poder tener hijos es que es asombroso pero es así. Y mientras las mujeres españolas se vayan a su casa a cuidar de su familia porque no tienen otra opción o son pagadas en menor cuantía que los hombres no tienen otra responsabilidad del cuidado de la familia. Mientras eso suceda así no podremos decir nunca que hemos conseguido nada. Es una auténtica vergüenza que a igual salario, a igual trabajo no se reciba igual salario y eso que es una realidad que si se da en la administración no existe. Y la tasa de natalidad, estoy con Victoria Prego, es de las cuestiones que más nos debería preocupar y que más debería estar en eso que se llaman las agendas. No hay nada tan preocupante como la baja tasa de natalidad. La independencia económica es la verdadera independencia. La independencia económica te da una libertad y te da una libertad incluso de sentirte libre en la vida que es algo muy importante. Yo por eso creo que es fundamental para las mujeres el poder sentirse libres.